Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ibreto, estamos en una nueva noticia, esta vez, otra vez, para hablar de la Xbox 620 y de su nuevo Kinect 2.0 y que puede incluir, ya que se rumorea, que puede incluir una aplicación similar a Siri los que tengáis Apple, bueno, sabéis de esta aplicación de iOS, ¿no? Siri, ¿no? Que te reconoce, es un sistema de reconocimiento de voz natural y funciona realmente, en algunos casos, muy bien, ¿vale? La próxima Xbox se comenta o se rumorea que podría contener esta funcionalidad de Siri de alguna forma similar en su hardware de Kinect, ¿vale? O de Kinect, se rumorea y vienen muchos rumores y van a haber muchísimos rumores, pero esta funcionalidad coge consistencia ya que Xbox tendría, o estaría trabajando en una aplicación muy parecida a la de Siri El Kinect, ya sabéis, es una aplicación de activación por voz que permite a los usuarios jugar a un juego o buscar algo en un buscador, en un navegador, pero no tiene un software realmente tan versátil como Siri de Apple que gracias a los nuevos dispositivos iPhone de Apple y iPad, pues, la gente está descubriendo esta aplicación Los informes nos vienen a través de la página web Verge, que nos dice que Microsoft tiene la intención de mejorar este sistema en gran medida para utilizarlo en la tecnología de reconocimiento de Kinect que dicen que aportaría una mayor activación de la voz, una detección del lenguaje natural y de voz a texto La publicación ha dicho que los usuarios serían capaces de, por ejemplo, entrar en una habitación y encender su Xbox simplemente diciendo Xbox On La detección de esta tecnología de lenguaje natural permite a los usuarios decir cosas como, por ejemplo, cuántos amigos míos están jugando y aparecerte directamente en la lista de amigos en tu Xbox que en ese momento están jugando y es una función que imita la oferta de Siri en iOS El Kinect también se dice que sería capaz de responder a las preguntas que nosotros le formuláramos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuántos jugadores no están jugando? Por ejemplo, ¿Pepito está jugando? Y la máquina te lo diría, ¿no? O sea, te diría, no, Pepito no está jugando Realmente esto es bastante curioso y vamos un poquito más allá, ¿no? Un paso más allá Por último, como modo de voz a texto El Kinect podría permitir a los usuarios dictar los mensajes que deseemos enviar a otros usuarios, ¿no? Por ejemplo Eh, Pepito, ¿quieres jugar a Call of Duty 4? Y, bueno, entonces la aplicación te detectaría tu lenguaje y escribiría el mensaje de texto Suponiendo que este informe es completamente cierto Eh, la verdad es que a mí realmente me parece fenomenal y avanzar, ¿no? Con una aplicación como es Kinect Y la verdad es, chicos, espero que vosotros aportéis ideas Y sobre todo si os gusta o no os gusta esto de poder incluir un programita O un hardware, ¿vale? En Kinect que se pareciera a Siri, de iOS Y ya sabéis, para hacerlo, como dotarlo de alguna forma de más inteligencia artificial al Kinect, ¿no? Pues ya sabéis, chicos Like y favoritos informando a la última siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!